Un grupo que Jalisco vio crecer, reinventándose día con día para complacer a sus seguidores es Playa Limbo, la banda de pop que vive un fascinante momento en su carrera musical, trabajando de la mano con artistas del regional mexicano. Llegamos a hacer una colaboración con Luis Coronel, pero en una canción que era un poquito más como reggaetón, más de tendencia, no tan regional o de banda. Pero no solo, Luis Coronel ha trabajado de la mano del grupo Popero, también Banda Machos, donde nos han dejado una gran lección. Lo que nos da la lección, que nosotros ya sabíamos, de que la música no tiene géneros, no tiene distinciones, y yo creo que eso es lo bonito, de que vivimos en un país muy rico en música, de todos los géneros, y muy agradecidos, muy honrados de esta oportunidad. La integración de su vocalista Jazz Reyes trajo para la banda ideas frescas y creativas. Estamos doble estreno, estamos estrenando sencillo, que se llama Hoy Ya No, y nuestro nuevo EP se llama Universo Amor, uno de cuatro, porque vamos a sacar cuatro durante todo el año. Un disco dividido en cuatro con diferentes ritmos para cada estación del año. Para que la gente se dé el tiempo de escuchar cada canción, porque si notábamos que cuando sacamos un disco de dos o tres temas, la gente como que escuchaba tres o cuatro y ya no hacía tanto caso al resto, y queremos que con estos, que además tienen su propio video todas, la gente se está dando la tarea de escuchar cada canción. Playa Limbo tiene el control de su música y la sigue manejando hacia el éxito. Universo Amor, uno de cuatro temas que te van a enamorar. Informó para Videorola, Miss Raim Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!